¿Cómo están amigos de YouTube? Les voy a compartir algo de lo que hemos hecho en México de formas de extraer el archivo original de una centralita de motor ¿El qué es? Un alargador con el conector para el vehículo Nos comentaban que ese material ya lo tenemos activado Sí, ese material está en lo que están descargando ahora Todo lo que vamos a ver acá, de ustedes si lo tienen ahí Voy a presentarles la información original Hay otros fabricantes que ya les molesta que uno se conecte y les robe el archivo Entonces en ese caso le pone trabas o bloqueos al sistema Esas trabas van a hacer que yo tenga que destapar la centralita Soldar algún cable de boot o, miren acá las distintas formas Dice, abrir centralita, lectura con boteo por puerto BDM Puede ser en algunos casos que va a ser un adaptador Ahora vamos a ver unas imágenes Ahí se va a usar esta mesita ¿Sí? Por Kline, línea acá ¿Sí? O por Canbus, en las que son más nuevas O sea que tengo tres formatos diferentes de levantar el archivo original Según la ayuda que me diga el Catac en algún caso me va a dar las tres opciones En otro caso me va a decir solo por puerto BDM En otro caso me va a decir solo por Kline o solo por Canbus Según la centralita El SM que tenga enfrente Tienes que avisar, eso no lo haces Antiguamente con los galetos uno tenía que hacer un puente a masa Quintar contacto, poner contacto, soltar el puente, hacerlo manualmente Se hace el ACKUSCUMMINGS con el... Sí, con el RAMBOOT Con el RAMBOOT Con el RAMBOOT Bueno, lo mismo Modo de escucha Ahí está Hoy en día Hoy en día Qtac Porque el Catac Lo hace solo O sea que tú no te enteras cuando él hace esa función Pero ¿Qué pasa? ¿Boot básicamente es avisarle al SM? Boot es Mira, te pongo el ejemplo Boot es avisarle al procesador Mira, te voy a levantar la información Quiero que me transfieras la información del SM El archivo original Y luego que termines la lectura Vuelve al punto de inicio para volver a tomar la información del exterior Cuando yo quiera cargarle ese archivo Si yo no hago el boot Hay muchos mágicos Yo no preciso boot Yo lo leo por toma diagnóstico Y a veces se deja leer Pero si no haces el boot Al procesador nunca se le avisó Que le iba a salir el archivo Y que finalizada la lectura Fuera al inicio para esperar comunicación Entonces estos mágicos ¿No? Leen la información Levantan el archivo Pero el procesador se perdió El procesador pasó la información Y en lo que es su programa Quedó en el final No volvió al inicio Entonces esa SM No vuelve a comunicar Queda fuerte Entonces ahí tú Te quieres conectar Y te dice No hay comunicación con la SM No puedo hacer nada Ya no funciona El procesador anda perdido En el programa No vuelve al inicio Y no sabe qué hacer ¿Por qué? Porque faltó ese aviso Ese boot El boot Es eso Avisarle Que cuando termine de hacer la lectura Vuelva al punto de inicio Para esperar O recibir comunicación del exterior Si eso lo salteamos O lo omitimos Probablemente la SM Se bloquee Ya no funciona Y después la forma De resucitarla Va a ser como A través del puerto BDM Donde el fabricante Descarga la información original